Gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte, si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios lo siga bendiciendo grandemente, ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto costura, tenemos la operación del niño Doña Franci que tiene una hernia en su parte genital también estamos con esta madre que ha perdido a sus dos hijos en Estados Unidos en un accidente si vosotros queréis ayudar, si a vosotros les nace podéis escribirme a mi whatsapp que aparece tanto al principio como al final de mi video, también tenemos un canal de respaldo que es arroba soy mario07, búsquenme, suscríbanse y compartan el canal y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza, más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya lío de lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas Karina hace oficial que ha vuelto y hoy vivirá con Marvin el Chapín en el terreno que le dio su papá así es, mientras el canal grande subía un video viejo de cuando Karina vino de PT diciendo que Karina había regresado al jabalí Karina sigue viviendo en su casa de lámina que se ha construido mientras termina de construir la casa en el terreno de su papá allí está viviendo ella con sus niñas, tiene su nevera, su cocina y tiene todo no ha regresado al jabalí, desde hace días que entregó el cuarto donde ella estaba viviendo no se le ha visto el pelo en el jabalí, no se le ha visto ni se le espera bueno, vamos a ver porque con Sara sí se dijo y al final regresó por eso es que con esta gente uno ya no sabe ni qué hacer ni qué pensar porque como mienten tanto y tienen ya la mentira en la boca que uno muchas veces se queda sorprendido pero bueno, son tal para cual dice uno porque al final esta gente hace, deshace y en fin es un rollo pero como yo les digo mientras el otro publicaba el video que Karina había vuelto Marvin publicaba las fotos del viaje a PT como podéis ver, ¿dónde las publicaba Marvin? en su TikTok aquí vais a ver en el transcurso del video las fotos que fue publicando Marvin y también la primicia que Karina publicó que ya estaba viviendo que ya ha vuelto con Marvin y que ya son nuevamente pareja ¿vale? eso es lo que ha mostrado Karina es lo que ha hecho partícipe al público a los espectadores entonces ya es oficial ¿dónde está viviendo Marvin actualmente? allí mismo ¿a dónde? en el terreno que le regaló el padre a Karina donde han construido una casita de láminas ¿cuánto les va a durar ese amor? esperen que Marvin regrese a la jabalí se ponga borracho vuelva a dormir con Sara vuelva a besuquearse con Sara porque es que ahí tienen un desorden que yo me quedo sorprendido digo, madre mía esta gente hasta que no se les pegue una enfermedad no van a estar tranquilos que primero Morelia besa a Marvin luego Sara luego Marvin mete a Sara al cuarto duerme con Sara madre mía digo yo ¿qué desorden llevan esta gente? ellos creen que andar teniendo relaciones sexuales sin protección es para aplaudirles pues no si sois promiscuos por lo menos cuídense que hay muchos métodos para cuidarse y el que más tenéis a la mano es los preservativos es que con esta gente hay que hablar claro y pelado porque es que llevan un solo desorden que muchas veces uno se queda sorprendido no porque uno sea santo o perfecto porque santo y perfecto no somos porque vieran el libertinaje que hay aquí en España pero digo yo en una aldea tan pequeña y todas las mujeres se estén pasando al mismo hombre tanto Morelia Sara y Karina se estén pasando a Marvin eso ya dice uno madre mía como que no hay más hombre la Morelia que tiene novio la Sara se mete con Marvin y luego llorando por Efraín que no sé qué que no sé cuánto que aquí que allá para que ustedes vean todo esto para que ustedes se den cuenta de la realidad para que ustedes también sean partícipes de esto es que esto al final uno lo quiera lo quiera ver como lo quiera ver al final esto es un despropósito al final esto no tiene ni lógica pero en fin si Marvin y Karina han vuelto van a terminar de construir la casa las suscriptoras le van a ayudar a Karina le van a poner todo para que ella no vuelva al canal grande para que ella en teoría ella no vuelva a denigrarse porque eso es lo que ha querido dar a entender Karina que ella no se va a denigrar más en ese canal grande porque en ese canal grande solo se lucraron con ella dicho por Karina por su propia boca que ella destapó todo en muchas cosas posiblemente tuvo razón en otras tal vez no por la cólera el enojo en fin pero como yo siempre les digo las cosas hay que hacerlas bien porque porque las cosas en caliente luego uno se arrepiente por eso yo siempre digo las cosas como las podemos hacer paso a paso paso a paso se hacen las cosas porque porque cuando se hacen en caliente se hacen con prisas vienen las lamentaciones vienen las quejas vienen el dolor viene el sentirse uno que no está al 100% por eso Karina y Marvin quieren empezar una nueva vida empiécenla pero ordenen su vida ordenen su vida y ya sabéis a qué me refiero al final mucho mejor que se vaya Marvin así deja que irle tranquila y ya no la andan molestando eso sí Marvin acuérdate que tienes dos niños y les tienes que pasar una pensión alimenticia el hecho que tú tengas otra mujer o te vayas a otro sitio no significa que los niños no comen que los niños no se visten ser padre implica ayudar también a los hijos no solo engendrarlos y ya está no tú mismo dices que te crees te escondolino que tu mamá te abandonó que no sé qué que no sé cuánto y entonces tú porque no eres empático y no ayudas a tus hijos si tanto te quejas que doña Betty no fue una buena madre para ti pues entonces tú sé un buen padre reordena tu vida sé feliz dentro de lo que puedas pero al final Karina el maltratador siempre vuelve a maltratar y el alcohólico siempre vuelve a tomar mientras Marvin no esté con un psiquiatra o un psicólogo eso va a ser un dime que te diré dime que te diré y ya veremos como pronto Karina va a hacer un directo que Marvin ha llegado borracho que Marvin la ha golpeado ¿por qué? porque Karina no quiere aceptar que Marvin es un maltratador Karina no quiere aceptar que Marvin le gusta pegarle a las mujeres que a Marvin hay que denunciarlo y que a Marvin hay que ponerle un stop porque no es normal que un maltratador ande en la calle que un maltratador siga maltratando siga golpeando a las mujeres yo no lo veo normal déjenme decirlo y es algo del cual yo no voy a ser cómplice y no me gusta ser cómplice del maltrato hacia la mujer porque yo estoy en contra del maltrato y los golpes hacia la mujer porque creo que estamos en pleno siglo XXI y estamos en condiciones igualitarias tanto el hombre como la mujer valen y tienen muchos derechos ¿vale? es que esa es una realidad tienen los mismos derechos y las mismas posibilidades de optar al mismo trabajo que el hombre ya esa desigualdad ya quedó en el pasado se seguirá en la lucha pero se han dado pasos importantes y eso hay que tenerlo y tomarlo en cuenta así que no me enrollo más cuídense mucho suscríbanse a mi canal ya sabéis que tenemos otro canal de respaldo arroba soy mario 07 ¿vale? así que si queréis vayan echen un vistazo suscríbanse y compartan bendiciones y a suscribiros